Se siente miedo porque no sabemos cómo puedan reaccionar las diferentes partes. Somos colombianos todos, vamos para el mismo lado. Las cosas se pueden solucionar de verdad hablando y teniendo disposición. Los hombres y mujeres de quienes hablaremos hoy no tienen bando, color e ideología. Su única intención es ayudar y promover la tolerancia por encima de todo. Hoy en Voces en la Ciudad conoceremos cómo se vive la protesta desde el lado de las chaquetas blancas. Soy gestor de diálogo social. Soy gestor de diálogo social. Soy la dirección de diálogo y convivencia social. Estábamos con una señora de personería. Ella había salido del COVID. Ya había gases, ya había de todo. Y desafortunadamente nos cayó ahí donde estábamos una cápsula de gas. Esta señora al aspirarlo inmediatamente se desmayó. Quedamos en la mitad y les más botando gas de para abajo y los otros tirando piedra para arriba. Esta tarea no siempre es fácil. No pensé en ningún momento llegar realmente a atender a una persona, a ver la sangre, a curar una herida. Abordar un herido no pensé que llegara verdad a ese momento. Y pues eso me ha marcado porque son cosas que uno dice, madre, es un reto que realmente se puede cumplir. Tuve que atender a dos agentes del ESMAD. Uno porque le cayó una piedra en la mano. Yo hablaba con él y yo le decía, pero estás bien. Él me decía, sí, estoy bien. Y lo siguiente que hizo fue sacar un cigarrillo y fumar. Y él me decía, es que ya estoy acostumbrado a esto. Deberíamos estar acostumbrados al diálogo, acostumbrados a la paz, acostumbrados a tratar de llevarnos bien. No a ese nivel de violencia. Este equipo de 94 hombres y mujeres atendieron el año pasado más de 1.300 protestas, promoviendo siempre el diálogo pese a las dificultades. Cuando uno llega a un escenario de esos y los pelados le dicen a uno, no, es que hoy venimos a darnos contra la policía y ahí no hay nada que hacer. Si necesitas ayuda durante una manifestación o protesta, recuerda siempre que hay un gestor de diálogo dispuesto a ayudarte. Yo me quito la chaqueta, soy igual persona como ustedes, soy también un ciudadano igual como ustedes. El hecho de que yo tenga la chaqueta, pues significa simplemente que estoy cumpliendo una labor.